Ya salió FONRES RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Osvaldo Bayer, historiador y periodista, una charla a fondo desde la Patagonia rebelde hasta la actualidad. Con la editorial de la doctora Alessandra Minicelli, el desafío son los valores que nos guían. Además, microcréditos para mujeres, puentes para cambiar sus destinos. Día Internacional de los Voluntarios, una onda expansiva de solidaridad. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS.